Aprenda en casa El ejercicio para iniciar el mundo del teatro o de la actuación es aprender a respirar con el diafragma, ya que si no lo hacemos podemos malgastar nuestra garganta y terminar hablando así como la pau rubio después de un rato, entonces lo que hacemos en el teatro es tomar tres dedos, ponerlos debajo de las costillas y vamos a inhalar profundamente. Se fijan como se va inflando un poquito el estomago y ya cuando sienten aquí donde están los dedos toda la fuerza que puede imprimir el aire, van a ver como lo pueden administrar para poder alzar la voz o no alzarla, bajarla, susurrar o simplemente expulsar el aire. Vamos a inhalar así hasta que encontremos la manera de que sea orgánica la respiración hacia el diafragma, es inhalar profundamente, exhalar, inhalar otra vez y exhalar. Y así constantemente hasta que tu respiración sea orgánica para que no utilices la garganta y siempre utilicemos el aire del diafragma para expresar la voz. Un ejercicio o un juego como lo llamo yo que es para la interpretación de género es ponerte frente a tu espejo y sin miedo alguno vamos a trabajar en los géneros, por ejemplo si hacemos una cara feliz de comedia tendría que ser así. Ahora una cara triste en comedia. Y ahora trabajemos en tragedia, una cara triste en tragedia. El chiste de este juego o este ejercicio es que tu practiques todas tus caras, puedes hacer las muecas que quieras en el género que quieras para expresarte y encontrar un poquito tu tono de actuación. Como por ejemplo puedes hacer caras como y te va a servir que lo hagas constantemente para practicar tu gesticulación en el teatro. Yo me formé aquí en la Casa de la Cultura en el taller de teatro que impartía la maestra Lilia Mora Cruz y a partir de ahí empecé a tomar cursos en diferentes partes de la república que reforzaron la actuación que yo manejo que es la comedia y la farsa. Dentro de esto yo tomé el taller de teatro ya hace unos 2, 3 años el infantil y casi 5 años el juvenil que tengo a las 12 del día. Y también he participado en obras en Guadalajara, obras trágicas, cómicas, en lo que es Conaculta, lo que es Secretaría de Cultura y todo lo que tiene que ver con este ámbito teatral en el gobierno. Y también he participado con mis muchachos aquí en varios festivales de aquí de Tepa presentando obras como Mentiras, como Baúl Mágico, Vaselina, entre muchísimas otras que he adquirido a lo largo de mi preparación. Y si ustedes le echan muchísimas ganas y practican todos los días van a ver que van a poder hacer esto o mucho más de lo que yo he hecho. Yo solo quería continuar el viaje. Yo solo quería irme, era comprar un boleto de regreso a Buenos Aires. Y es que yo no sabía por qué había gente tan mala en este mundo. Yo no sabía por qué había gente tan desalmada. Y yo ya no quería nada. Nada. Hasta que lo oí. El canto de un colibrí. Y supe que era un mensaje del viejo. Que me decía que tenía que seguir el viaje. Pasara lo que pasara. Y eso hice. Y entonces me levanté. Y así, con esa fuerza, retomé todas las energías y la promesa estaba en pie. Que yo iba a continuar el viaje. Y además, la actuación no solo se basa en teatro o cine, sino que también yo participo como actor de doblaje para varias empresas. Así como lo han sido Nickelodeon, Cartoon Network, en varias caricaturas como lo puede ser Alot House o las Tortugas Mutantes. Y también he doblado voces para Netflix, para varias series como House of Cards en su última temporada. Así que si ustedes se esfuerzan muchísimo, van a poder encontrar hacia dónde quieren llevar su actuación. Sea cine, teatro o también actor de doblaje. Dentro de la actuación de doblaje, todos creemos que solo utilizamos la tesitura de nuestra garganta. O cómo podemos usar nuestras cuerdas vocales para entonar al personaje y sus emociones. Pero realmente cuando estás en cabina, lo hermoso es poder hacer con el cuerpo la emoción y transmitirla. Por ejemplo, a mí me encanta mucho un personaje que hago para la caricatura Nickelodeon de Alot House. Que es un personaje ocasional, es una viejita que siempre está regañando a los chicos protagonistas cada que se le presta la oportunidad. Y siempre es como muy arriba la voz, siempre está como gritando la señora. Y entonces mi voz tiene que ser adecuada a la edad, adecuada a la personalidad. Pero mi cuerpo también cambia. Sería más o menos así. Ya les dije, chamaquitos, que no tienen que estar entrando a mi territorio. Que te dije de estar pisando el césped. Informe sobre talleres culturales al 378-782-0509. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos. La perla de los altos.